Me enamoré y a tu vida y tu costumbre empecé a querer En el amor y en la pareja me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles, cariñosos, me acostumbré Y a las caricias de tus manos sobre mi piel Como algo sobrehumano, yo te imaginé ¿Dónde estás, cariñosos? ¿Para qué? Si tú te vas, esperáme a ti Si tú te vas, esperáme a ti Si tú te vas, esperáme a vivir sin ti Si tú te vas, esperáme a ti Si tú te vas, esperáme a ti Si tú te vas, esperáme a ti A tus detalles cariñosos me acostumbré De las cariñas de tus manos sobre mi piel Si tú te vas, ¿qué será de mí? 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 Si tú te vas, si tú te vas No te vayas, porque si no ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí?